Bueno, muy bien, pues entonces, pues demos inicio. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a la primera sesión. Yo creo que en este caso va a ser la primera y única que va a ser de forma virtual. No sabemos las otras todavía cómo se vengan, pero pues esperemos ya no tener tantos inconvenientes. Bueno, primera sesión ordinaria del 2020 de la Asamblea Municipal del Tule en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Compañeros, buenas tardes, bienvenidas todos y todas. Vamos a dar inicio a la primera sesión ordinaria y de instalación 2020 de la Asamblea Municipal del Tule del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy por día 21 de diciembre del año en curso, siendo las cuatro con dos minutos, le pido, por favor, secretaria, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todos y a todas. Como lo indica el consejero presidente, procederé a tomar lista de asistencia. Consejeros y consejeras electorales. Consejera Lidia Jael Lozano Sandoval. Presente. Consejera Lidia Jael Lozano Sandoval. Carlos Loya Fernández. Presente. Además, contamos con la presencia de la y los representantes de los partidos políticos acreditados por Acción Nacional. La C, María Antonieta Valles Bailón. Presente. Y, por el partido de Morena. El C, Eleazar Prieto Baeza. Creo que está ausente. Se certifica que se encuentra con la totalidad mayoría de los integrantes de esta asamblea municipal, por lo que existe corum para sesionar. Muchas gracias, ministro Tarea. Declaro formalmente instalada esta primera sesión ordinaria de instalación del 2020, por existir corum para ello. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Por tratarse de la primera sesión de esta asamblea municipal, procederé a realizar la toma de protesta correspondiente a cada uno de los integrantes de este consejo. ¿Protestan ustedes hacer guardar y guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes de ella, que en ella emanan desempeñar leal y patrióticamente la función que se ha encomendado secretarias, consejeras y consejeros electorales representantes de partidos presentes? Sí, protesto. 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 Estoy convencido de que podrán existir todos en mi capacidad con el propósito de que los trabajos de esta asamblea se realicen. Con los principios rectores del Instituto Estatal Electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Secretaria, sirva a dar lectura al proyecto del orden del día, por favor. Como lo solicite consejero presidente, el proyecto del orden del día es el siguiente. Lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de corum legal. Número dos, toma de protesta por parte del consejero presidente a las y los integrantes de la Asamblea Municipal. Número tres, lectura del proyecto del orden del día, aprobación o modificación en su caso. Número cuatro, mensaje por el consejero presidente de la Asamblea Municipal del Tule. Número cinco, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del municipio del Tule en relación al acuerdo de clave ICE 54-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprobó el plan integral y el calendario del proceso electoral local 2020-2021. Número seis, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del municipio del Tule en relación al acuerdo de la clave ICE 60-2020 del Consejo Estatal Institucional Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecieron los criterios que se deberán observar para definir en atención al principio de definitivas la realización y conclusión de las etapas, actos o actividades trascendentes de los órganos electorales institutos durante el proceso electoral local 2021. Número siete, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del Tule en relación al acuerdo de clave ICE 61-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común en el proceso electoral local 2021. Número ocho, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del Tule en relación al acuerdo de la clave ICE 62-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitió la convocatoria para las ciudadanas y los ciudadanos que deseen realizar actividades de observación electoral en el proceso electoral local 2021. Número nueve, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del Tule en relación al acuerdo de la clave ICE 63-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en el proceso electoral local 2020-2021. Número diez, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del Tule en relación al acuerdo de la clave ICE 69-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que en cumplimiento a la sentencia de clave JDC-02-2020 dictada por el Tribunal Estatal Electoral, se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones e integrantes de ayuntamiento en el estado de Chihuahua durante el proceso electoral local 2020-2021. Número once, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del Tule en relación a los acuerdos de la clave ICE 70-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos, las convocatorias, el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos a la gubernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamiento y sindicaturas en el proceso electoral local 2020-2021 EIECE 93-2020, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el expediente de clave ICE 70-2020, así como los lineamientos, las convocatorias y los formatos de candidaturas independientes Número once, informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal del Tule en relación al acuerdo de la clave ICE 79-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral local 2020-2021. Número trece, proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal del Tule, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. Número catorce, proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal del Tule, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emite el calendario de sesiones ordinarias de dicho órgano. Número catorce, proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal del Tule, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se instrumenta la práctica de notificaciones electrónicas en convocatorias a sesiones de acuerdos y de resoluciones a los integrantes de dicho órgano desconcentrado. Número dieciséis, asuntos generales. ¿Es cuánto, consejero, presidente? ¿Está a la consideración de todas y todos los que continúen el proyecto del orden del día? Si tuviera alguna observación al respecto, tienen ustedes el uso de la voz en primera ronda. ¿Alguien que esté participando en segunda ronda? Consejero, presidente, solicito su autorización para que esta secretaria someta a consideración de esta Asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sean realizados de manera nominal, conforme lo prevé el número cuarenta y uno del reglamento de sesiones del Instituto, así mismo realizar la consulta de la votación del proyecto de orden del día. Adelante, secretaria. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, ¿está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal? Los que estén por la afirmativa, favor de mencionarlo. Nominalmente. A favor. A favor. A favor. Nominalmente. A favor. A favor. A favor. Consejero, presidente, ¿a favor o en contra? A favor. A continuación, procederé a la consulta de la aprobación del proyecto del orden del día, favor de mencionarlo de manera nominal. consejera electoral, consejera electoral, Lidia Jair Lozano Sandoval, ¿a favor o en contra? A favor. A favor. consejero, consejero Jesús Manuel Varela Salinas, ¿a favor o en contra? A favor. A favor. consejera Alaciel Arguello Prieto, consejero Juan Carlos Loya Fernández, ¿a favor o en contra? A favor. consejero presidente, ¿a favor o en contra? A favor. consejero presidente, se certifica, consejero presidente, que tanto la votación nominal como el proyecto del orden del día fueron aprobados por unanimidad y mayoría de las y los consejeros electorales. consejero presidente, continuamos con el siguiente punto del orden del día. consejero presidente, 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 consejera ok Jael a favor consejero Jesús Manuel a favor consejero presidente a favor o en contra a favor le informo presidente que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por unanimidad y mayoría de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea secretaria continuamos con el siguiente punto del orden del día el punto 5 el orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del tule en relación con el acuerdo de clave IEC 5 4 20 20 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se aprobó el plan integral y el calendario del proceso electoral local 2020-2021 se abre una primera ronda de participación que es necesario hacerlo por favor manifestarlo estoy a sus órdenes ¿alguien que quiera manifestar algo? ¿alguien que quiera manifestar algo? continuamos con el siguiente punto del orden del día el punto número 6 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del tule en relación al acuerdo de la clave IEC 60 20 20 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se establecieron los criterios que se deberán observar para difundir en atención al principio de definitiva la realización y conclusión de las etapas, actos o actividades trascendentes de los órganos electorales del instituto durante el proceso electoral local 2020-2021 se abre una primera ronda de participación sin deshacerlo por favor de manifestarlo estoy a sus órdenes si no hubiera comentarios continuamos con el siguiente punto del orden del día el punto número 7 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del tule en relación al acuerdo de clave IEC 61 20 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común en el proceso electoral local 2020-2021 se abre una primera ronda de participación quien desea hacerlo por favor de manifestarlo si no hubiera comentarios el punto número 8 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del tule en relación al acuerdo de la clave IEC 62 20 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se emite la convocatoria para los las ciudadanas y los ciudadanos que deseen realizar actividades de observación electoral en el proceso electoral local 2020-2021 se abre una primera ronda de participación quien desea hacerlo por favor de manifestarlo si no hubiera comentarios continuamos con el siguiente el punto número 9 del orden del día este es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del tule en relación al acuerdo de la clave IEC 63 2020 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se emitieron los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en el proceso electoral local 2020-2021 se abre una primera ronda de participación quien desea hacerlo por favor de manifestarlo estudia sus órdenes no hubiera comentarios continuamos con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es el punto 10 relativo al informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del tule en relación al acuerdo de clave IEC 69 2020 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que en cumplimiento a la sentencia de clave JDC 02 2020 dictada por el tribunal estatal electoral se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputación e integrantes de ayuntamiento en el estado de chihuahua durante el proceso electoral local 2020-2021 se ha dado una primera ronda de participación por favor de manifestarlo estoy a sus órdenes sin comentarios continuamos con el siguiente punto del orden del día el punto 11 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del tule en relación a los acuerdos de clave IEC 70 2020 del consejo estatal electoral del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se emitieron los lineamientos las convocatorias el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos a la gubernatura diputaciones por el principio de mayoría relativa integrantes de ayuntamiento y sindicaturas en el proceso electoral local 2020-2021 EIE CE 93 2020 por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el tribunal estatal electoral de chihuahua en el expediente de clave JDC 26 permítanme tantito perdón si no pero disculpen íbamos en el punto 10 en el 11 en el 11 ok disculpen lo voy a volver a repetir desde un principio mil disculpas el punto 11 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del Zule en relación a los acuerdos de clave IEC 70 2020 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se emitieron los lineamientos las convocatorias el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos a la gubernatura diputaciones por el principio de mayoría relativa integrantes de ayuntamiento y sindicaturas en el proceso electoral local 2020-2021 IEC 93 del 2020 por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el tribunal estatal electoral de chihuahua en el expediente de clave JDC 26 2020 y en consecuencia se modifica el acuerdo de clave IEC 70 2020 así como los lineamientos las convocatorias y los formatos de candidaturas independientes proceso electoral local 2020-2021 Ya una primera ronda de participación quien desea hacerlo por favor de manifestarlo estoy a sus órdenes Si no hubiera comentarios continuamos con el siguiente punto en orden del día por favor secretaria El punto 12 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal del Tule en relación al acuerdo de la clave IEC 79 2020 del consejo estatal del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral local 2020-2021 se abre una primera ronda de participación quien desea hacerlo por favor de manifestarlo estoy a sus órdenes si no hubiera comentarios continuamos con el siguiente punto en el orden del día el siguiente punto del orden del día es el punto número 13 relativo al proyecto de acuerdo de la asamblea municipal del Tule del instituto estatal electoral de chihuahua por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado está la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto de acuerdo si tuvieran alguna observación al respecto estoy a sus órdenes si no hay comentarios les solicito secretario tomo la votación como le indique señor presidente consejera electoral Jael Lidia Jael Lozano Sandoval a favor consejera electoral Jesús Manuel Varela a favor consejera electoral Alaciel Argolluprieto a favor consejero electoral Juan Carlos Loya Fernández a favor consejero presidente a favor o en contra a favor se certifica que por unanimidad de mayoría de los consejeros y consejeras presentes se aprueba el proyecto de acuerdo de la asamblea municipal del Tule del instituto estatal electoral de Chihuahua por el que se determina el horario de labores de dicho órgano descentralizado como lo indique señor presidente el punto catorce que es el relativo al proyecto de acuerdo de la asamblea municipal del Tule del instituto estatal electoral de Chihuahua por el que se emite el calendario de sesiones ordinarias de dicho órgano comisial para el año dos mil veintiuno está a la consideración de todas y todos ustedes y contenido del proyecto de acuerdo si tuvieran alguna observación al respecto estoy a sus órdenes como lo indique presidente consejera Lidia Jael Osano Sandoval a favor o en contra a favor consejera Alaciel Arguello Prieto a favor o en contra a favor consejero Juan Carlos Loya Fernández Fernández perdón a favor o en contra a favor consejero Jesús Manuel Varela Salinas a favor o en contra a favor consejero presidente a favor o en contra a favor se certifica que por unanimidad y mayoría de las consejeras y consejeros presentes se aprueba el proyecto de acuerdo en comento en comento señora secretaria continuamos con el siguiente punto el orden del día el punto número 15 que es el relativo al proyecto de acuerdo de la asamblea municipal del Tule del instituto estatal electoral de Chihuahua por el que se instrumenta la práctica de notificaciones electorales de convocatorias a sesiones de acuerdos y de resoluciones a los integrantes de dicho órgano desconcentrado está la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto del orden del día si tuviera alguna observación al respecto estoy a sus órdenes si no hubiera comentario le solicito secretario a tomar la votación como lo indique presidente consejero electoral Jesús Manuel Varela Salinas a favor o en contra a favor consejero electoral Juan Carlos Loya Fernández a favor o en contra a favor consejera electoral Alicel Arguello Prietos a favor o en contra a favor consejera electoral Lidia Jael Lozano Sandoval a favor o en contra a favor se certifica que por unanimidad y mayoría de los consejeros y consejeras presentes se aprueba el proyecto de acuerdo referido Continuamos con el siguiente punto en el orden del día El siguiente punto del orden del día y último es el relativo a asuntos generales Si alguien desea incluir algún asunto a tratar en este punto por de manifestarlo Secretaria a favor de dar cuenta generales a tratar no hay asuntos generales no hay asuntos generales que tratar bueno adoptados los temas y no hay más asuntos que tratar damos por terminada la primera sesión ordinaria del 2020 de la Asamblea Municipal del Tule hoy 21 de diciembre siendo las 4 con 37 horas de la tarde y